Los periódicos. Excelsior. Secretaría de Gobernación interviene en Riña por Santa Lucía, Aeropuerto General Felipe Ángeles. La Secretaría será la encargada de negociar con comuneros que mantienen tomadas 128 hectáreas donde se construye la terminal y dar solución al conflicto en San Miguel Chaltocan. Reforma. Crece en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Familia Judicial. Tiene Tribunal Red de Nepotismo. Cuesta la nómina de recomendados y consanguíneos 21.6 millones de pesos al año. El Universal. Investiga la Unidad de Inteligencia Financiera Peria Nieto y a Felipe Calderón. La indagatoria por el caso Odebrecht no es venganza. No tengo la culpa de que sean corruptos, dice Santiago Nieto, y niega ser el brazo represor de la 4T. Milenio. Corral incumplió con agua y su palabra ya no tiene valor. Secretaría de Relaciones Exteriores. Entrevista. Roberto Velasco, director para América del Norte de la Cancillería, señala que el gobernador de Chihuahua manipula las cifras por motivaciones electorales. The Washington Post. Los documentos ponen al descubierto las estratagemas financieras de Trump. Enfrentando la ruina desde 1990, Trump lanzó una batalla épica por la voluntad. Los Ángeles Times. Presidente toma fuego por impuestos. Corte Suprema. Trump scora informes sobre pérdidas comerciales y ilusión fiscal. Biden denuncia abuso de poder en la elección de la justicia. El país. Sanidad y Madrid negocian contrarreloj para evitar la intervención. Aguado, vicepresidente de la región, por Ciudadanos, dialoga con el ministro Illa. Ayuso se resiste a las medidas más duras. Madrid no se puede cerrar más. Mañueco y Moreno apoyan que se fiquen criterios objetivos del confinamiento.